Hola a todos, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo vídeo de Azara Letras, Caligrafía y Lettering. Hoy os voy a enseñar a hacer firmas autógrafas en letra de imprenta. Este vídeo surge a raíz de otro que hice sobre cómo diseñar una firma bonita y elegante, lo podéis ver por aquí si queréis. Y muchos de vosotros me habéis dejado comentarios diciéndome que vuestra letra es de imprenta. Quiero que sepáis que si vuestra letra es de imprenta o de molde, también podéis llegar a diseñar firmas que resulten bonitas, estilosas, con personalidad, con toques gráficos y esto es lo que os voy a enseñar en este vídeo. Quiero aclarar que la firma tiene que ser única y personal, por lo tanto no diseño firmas para nadie. Y por otro lado, quiero que sepáis también que si vuestra letra es de imprenta, tenéis que firmar con letra de imprenta, no podéis falsear una letra ligada o una letra cursiva si no es vuestra porque no vais a ser capaces de repetirla de forma rápida y natural. Es decir, es importante para este método de autenticación, ¿no? No me enrollo más y voy a daros una serie de trucos para poder hacer una firma autógrafa con letra de imprenta y que quede bonita. Muy bien, he elegido el nombre Raúl García porque me parece de lo más común, pero también la RG os puede servir, Roberto Gómez, Rebeca Gallego, para un montón de nombres. El primer truquillo que hago es hacerlas en mayúsculas y jugando con la horizontalidad en las iniciales, así. ¿Veis? Se juega de esta manera con las líneas horizontales formando una letra bastante gráfica. Podéis hacer lo mismo pero poniendo el García debajo. El segundo truco es que con la primera inicial ya hagamos una especie de rúbrica grande y el resto lo hagamos en minúsculas, así por ejemplo. Este sería como la rúbrica de la R y dentro, pues ya con vuestra letra, que puede ser más redonda, más alargada o más picuda, digamos, pues ya con esta propia letra vuestra, la mía tiende a redonda, por eso es así, pero cada uno tendrá la suya. El tercer truco que os propongo es jugar con las líneas y hacer una firma bastante gráfica, por ejemplo. Hacer una R así, lo podéis hacer con otras letras, así, la U, la U. Y no solo con las iniciales, podéis jugar con las últimas letras, por ejemplo, la L, hacer una línea así y luego meter el García, por ejemplo, en esta línea y luego volver a bajarla. Así creamos una firma, pues sí, gráfica, geométrica, digamos, y puede tener estilo. Podéis hacer lo mismo también, pero poniendo el García un poquitín más abajo. Podéis jugar con el estilo de la minúscula, por ejemplo, podéis hacer una minúscula que sea alargada, así, por ejemplo. Esto, cada uno de vosotros tendrá su minúscula y después hacer una rúbrica sencilla. De hecho, si queréis aprender más sobre las rúbricas, en este vídeo de aquí os enseño distintas rúbricas con distintas formas. Pero bueno, la clave de esta es hacerlas minúsculas alargadas, en vez de redondas, pues más verticales, ¿no? Con un alargamiento que también puede dar personalidad. La quinta manera de hacerlo es simplemente, pues eso, jugando con lo que os decía de las rúbricas, ¿no? Tú pones, por ejemplo, R García, sin más, con la... juega, juega, cuando puedas, siempre juega con tus mayúsculas. Nada, R.García, por ejemplo, y como crees, puede parecer, que falta personalidad en la minúscula de imprenta, pues entonces añades tu gracia con la rúbrica para darle estos elementos gráficos que puede carecer, ¿no? Al no ser una cursiva, que se presta a floritura. Entonces la floritura la hacemos con la rúbrica. Hago otro ejemplo más de una rúbrica un poco más distinta. Por ejemplo, Raúl García. Y ahora la rúbrica, pues, por ejemplo, así más con montañitas, ¿no? Aquí he hecho dos en este ejemplo, para que podáis ver, pues esta más redonda y esta más... Yo le llamo un poco la firma montaña rusa, la rúbrica montaña rusa. Y bueno, pues nada. Vamos con la sexta, que a mí me gusta porque se juega con la diagonalidad. O sea, vamos a hacer como una línea que está en diagonal, oblicua. Entonces, vamos a jugar con esta, ¿veis? ¿Veis? Con... A mí me resulta un poco de jugador de fútbol. Es la típica firma que estaría en una camiseta firmada. Pues no sé por qué creo que hay bastantes jugadores de fútbol que las hacen así, en diagonal. Y bueno, es una cosa mía. Igual no es así, pero a mí me resulta. Solo una cosita antes de seguir, me gustaría pediros, por favor, que si os está gustando este vídeo, le deis a suscribirse y a la campanita para recibir todas las notificaciones. Y también que sepáis que me podéis dar una propinilla en el botón Super Thanks, el que tiene un símbolo de dólar dentro de un corazón. Muchísimas gracias, seguimos. La séptima manera sería, en vez de jugar con la diagonalidad, jugar con la cursiva, pero manteniendo una letra de imprenta. Y esto también le puede imprimir carácter, fijaos. ¿Veis? Queda muy bonito también. Simplemente haciendo cursiva, es decir, inclinada una mayúscula. Y lo mismo con una minúscula, también inclinada, es decir, así. Evidentemente aquí van a salir trazos de mi propia letra, aunque estoy haciendo cosas variadas, ¿no? Y esta la podéis mejorar con una rúbrica inferior, ¿no? Una rúbrica abajo, por ejemplo. Así, sigue estando inclinada y le añadís la rúbrica abajo, cada uno la vuestra. Después me gusta jugar también con la verticalidad en este décimo truco. Y escribir, como hemos visto en el caso de la diagonal, una firma que tenga el nombre arriba y la firma abajo. Vamos a verla. Esta puede quedar realmente muy chula. Por ejemplo, en minúsculas o en mayúsculas. ¿Veis? Aquí tengo este ejemplo que creo que ha quedado realmente bien. Y es el ejemplo perfecto de que una firma con letra de imprenta, incluso en mayúsculas, puede quedar completamente estilosa. Y ahora voy a hacer algunas variaciones que me salgan al momento, para que veáis que lo importante en una firma es el nervio, ¿no? Y ahora voy a hacer una firma con letra de imprenta. ¿Veis? Bueno, estas han sido unas improvisaciones ahora sobre la marcha para daros algunas ideas más allá de estos trucos o aplicando estos trucos que os he dicho. Repasamos un poquito para que las veáis todas. Muy bien, hasta aquí el vídeo de hoy, como siempre, espero haberos podido ayudar y que en alguna de estas formas, algunos de estos diseños encontréis una plantilla, digamos, o una inspiración para hacer vuestra firma única, personal, intransferible e irrepetible. Si os ha gustado este vídeo, como siempre, thumbs up, pulgares arriba. Y os suscribís a mi canal, aquí aparece mi foto, le dais a suscribirse y a la campanita. Por aquí aparece una lista de reproducción con más vídeos para mejorar vuestra firma. Y por aquí va pasando una lista de personas que forman parte de mi comunidad. Muchísimas gracias a todos por apoyarme. Si vosotros también queréis uniros, le dais al botón unirse al lado de suscribirse. Muchas gracias por ver este vídeo y a practicar.